Es el tesoro que hay en ti, pidiendo la llave día a día que él te monté a su imagen. Gracias a ti, tesoros. 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 Aleluya. Gracias a ti. Gracias a ti, tesoros. 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 Gracias a ti. Gracias a ti, tesoros. Gracias a ti, tesoros. Para aquel que me amó, aleluya, bendito sea su nombre. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi fe y mi amor, para mi fe y mi amor, para aquel que me amó, aleluya. Para aquel que me amó, aleluya, hermoso eres, guiado, hermoso eres, tu amado mío, tú eres la fuente de mi vida. Y el mello de mi corazón, mi rey, gracias por haberme reconciliado contigo, gracias mi rey. Aleluya. Para haberme apartado del pecado, gracias por darme tu espíritu de santidad, para poder guardar tus mandamientos y amarte con obediencia, mi rey. Gracias, gracias, gracias. Reconcíliate. Quito su nombre para siempre, aleluya. Reconcíliate. Con tu abuelo. Eres el rey. Reconcíliate. Eres el rey. Bueno, amados, shalom, braho, erepto, una buena tarde para todos. Erepto, leculan, leculan. Una preciosa tarde ya para entrar en un nuevo día especial, un nuevo día precioso. Este es el día que hizo nuestro abacado Yahweh. Un saludo especial a todos, a toda ese precioso remanente que están ahí muy dispuestos, muy activos, esperando este tiempo. Siempre hemos dicho que estos tiempos deben de ser, deben de ser nuestro, nuestro anhelo. Así como el siervo Brahma, por las corrientes de la vida, así debe de estar clamando nuestra alma por ti, por ti, por nuestro abacado Yahweh. Y que este tiempo sea tan necesario como los tiempos de la mañana, el clamor, ese clamor de la mañana se está convirtiendo en un clamor de mucha fuerza, de mucho poder, de mucho respaldo. Y ahí está nuestro abacado Yahweh bendiciendo su pueblo, bendiciendo su casa. Qué bendición tan grande. Bueno, saludamos a todos los que ya están conectaditos a esta señal, a esta señal. A Javier Romero allá en México. Bendito sea su nombre. Qué bueno. Un saludo especial, abrazo especial a México, Ciudad México. Miriam en Yangumá, se ha unido allá en Bogotá. Geraldín Guarnizo en Ibagué. Jennifer en Garzón Huila. Qué un saludo especial. Daniel Narváez allá en Bogotá. Rosalvita, Fabián Ramos en Barranca. Qué lindo, ¿verdad? Cecilia Pérez, aleluya. Y bueno, también tenemos un contacto nuevo. Aleluya. Y es Mauricio Escobar. Se encuentra, creo que en Pereira, me dijo esta mañana. Mauricio, un saludo especial para tu vida. Qué bueno saludarte. Bienvenido. A este canal, un canal que es de bendición para tu vida. Aleluya. Cecilia Pérez, ahí en Armenia. Bueno, bendito sea su nombre. Seguimos esto. Ahora ya en Boston. Y qué bendición. Y qué bendición. Esto hará un abrazo especial para ti. También familia israelita. Allá en Estados Unidos. Aleluya. Ingrid Yaner Ruiz, allá en Chile. Qué bueno. Bendiciones para todos. Mayamilé, allá en Bogotá. Ciudad de Bogotá. Gloria Areity Celis, en Chile. Orlando Ladino, en Armenia. Aleluya. Samira, en Madrid, Cundinamarca. Un abrazo. Saludo especial. Marisol Henao, Chalón, en Ibagué. Qué lindo. Nidia Octavo, allá en Ibagué. Qué precioso. Qué lindo. Qué lindo. Todo el remanente. Guirá, Tatiana Suárez, allá en Ibagué. Mariu, aquí en Planadas. González. Y bueno, Adriana Londoño, granita allá en la ciudad de Barranquilla. Bueno, seguimos dando espacio para que se sigan conectando este pueblo precioso. Aleluya. Bendito sea su nombre. Como ovejas perdidas. Vamos a escuchar esta preciosa canción. Es un grupo hermoso. Aleluya. Aleluya. Las palabras que hablan. Bendito sea su nombre. Como el robo de Yahweh. Demed, Demed. Mi pato está contigo. Y serás bendito. Esta tierra de enredo. Tú eres mi nación. Ven, aleluya. Yo te regresaré a casa otra vez, pueblo mío. Yo te regresaré a casa otra vez, pueblo mío. Qué lindo. Nunca más hablarás perdido en la oscuridad. Demed, aleluya. Nada podrás jamás separarnos porque entre mis alas seguro tú estás. A mi casa otra vez. A mi casa otra vez, me regresaré a casa. Qué lindo, qué lindo, aleluya. Bendito sea su nombre para siempre, aleluya. Paola Martínez, un abrazo especial, saludos allá en España, Madrid, España. Aleluya. Para hacerlos venir, sus silencios te escuchan. Aleluya. Él es mi buen pastor. Aleluya. Bendito sea su nombre. Pastos verdes te esperan. Pastos verdes te esperan. En la tierra de Dios. Aleluya. Baruj Hashem. Yo te regresaré. Yo te regresaré, pueblo mío. Pastos verdes, pueblo mío. Aleluya. Qué lindo. Nunca más vagarás perdido en la oscuridad. Aleluya. Nada podrá jamás separarnos porque entre mis alas seguro tú estás. A mi casa me traeré. Salud especial a Néstor Sánchez. Néstor Capera. Aleluya. Gabriel Betancur Tobar desde Pereira. Aleluya. Qué lindo. Paisanos allá en Pereira. Salud especial Paola Martínez. Qué lindo. Hermín San Gallego y Juliana Mora Bernal se han unido. Aleluya. Salud. Salud. Desde Panamá. Salud. Néstor Capera. Salud. Un abrazo. Habacú Gadol. Nos alegra mucho saludarte. Si es rojo tu pecado. Cómo lléves sea. Yo jamás dejaré. Qué preciosa canción. Aleluya. Lo pacté con Abraham. El pacto con Abraham. Aleluya. Te regresaré a casa otra vez. Pueblo mío. Aleluya. Bendito su nombre para siempre. Hermoso. Nada podrá separarnos. Nada podrá separarnos. Aleluya. A casa otra vez. Aleluya. Qué lindo. Bendito su nombre. A casa otra vez. El pacto con Abraham. Adonai Eloheinu. Adonai Eloheinu. Aleluya. Baruchachin. 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 Adonai Eloheinu. Adonai Eloheinu. Adonai Eloheinu. Adonai Eloheinu. Aleluya. Adonai Eloheinu. 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 Bueno, bendito sea su nombre para siempre. Vamos a sonar el chofar, el chofar. En cada rollo de ese debe de sonar el chofar. Y sobre todo en este yon, este día, porque este es un día muy especial, amado mío. Es un día muy especial. Y ahora vamos a estudiar esto porque es tan especial este día, porque es un día de tocar el chofar. Vamos a tocarlo todos allí. Y mientras tú escuchas este chofar, un día este chofar que hoy escuchas por este medio, lo vas a escuchar literalmente. Lo vas a escuchar muy naturalmente, tocado desde los chamayín para su vida. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Escuchemos el chofar. Damos toda rabá por el chofar. Sonido de convocación. Sonido de celebración. A este nuevo mes. Aleluya. Toda rabá. Toda rabá. Toda rabá. Aleluya. Bendito su nombre. Aleluya. Aleluya. Bendito tú eres. Barujatado en el Okeino Meleka, Olam, Yahweh, Sebao. Aleluya. 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 Bendito su nombre. Barujatado en el Okeino Meleka, Olam, Yahweh, Sebao. Aleluya. Aleluya. Bendito tú eres para siempre. Aleluya. Damos toda rabá por este nuevo mes. Aleluya. Bendito su nombre. Bendito su nombre. Aleluya. Bendito su nombre. Aleluya. Bendito tú eres para siempre. Toda rabá. Toda rabá. Toda rabá. Toda rabá. Toda rabá por este tiempo especial. Aleluya. Toda rabá porque él es bueno. Toda rabá porque él es bueno. Para siempre son su rejimín. Aleluya. Toda rabá. Aleluya. 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 Toda rabá. Padre, hoy bendecimos tu nombre. Hoy damos a ti toda rabá por este nuevo mes que inicia. Hemos tocado el chofar. Hemos, Padre, anunciado convocación a las naciones. Hemos anunciado a través de este chofar, Abacado Yahweh, que hay un nuevo mes que marca el inicio de una nueva temporada, de una nueva época, de una estación de verano. Aleluya. Mi Abacado Yahweh, te damos a ti toda la jale y toda la exaltación. Damos a ti todo el honor, todo el poder, toda la honra y la exaltación de vida a su nombre. Hoy levantamos nuestras manos para bendecirte. Damos toda rabá. Damos toda rabá por levantar nuestras manos y poderte bendecir y poderte agradecer y poderte dar a ti toda la jale y toda la exaltación de vida a su nombre. Abacado Yahweh, en esta mañana, en esta tarde preciosa, mi bendito Adón, levantamos nuestras manos para bendecirte. Levantamos nuestras manos para honrarte. Levantamos nuestras manos para darte a ti toda la jale y toda la exaltación por un nuevo año que tú nos das. Damos a ti todo rabá porque eres bueno. Damos a ti todo rabá porque eres precioso a nuestras vidas. Aleluya. Damos toda la jale y la exaltación de vida a su nombre. Abacado Yahweh, te damos a ti todo rabá. Un nuevo mes, una nueva temporada, una nueva época. Una nueva estación. Aleluya. Padre, te damos toda rabá. Damos toda rabá porque tú produces, Padre, las cementeras. Tú envías la lluvia tardía y temprana. Tú envías, Padre, para que la lluvia llene los surcos, para que engorde la semilla y engorde los frutos. Y así mismo abunden las cosechas. Aleluya. Damos a ti todo rabá porque nos permite disfrutar y gozar y exaltar tu bendito y precioso nombre. Abacado Yahweh, te damos a ti toda la jale y toda la exaltación por los siglos de los siglos. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Emed y Emed y Emed. Démosle un aplauso lleno de corazoncito a ese gran Ahabada, a ese poderoso de Israel, el gran Shaddai, el Holán. Bendito sea su nombre, el Elijón. Aleluya. Bendito sea su nombre. Aleluya. Aleluya. ¡Oh, ven, regresa, pueblo mío! Aleluya. ¡Oh, ven, regresa, pueblo mío! ¡Aleluya! Bendito sea su nombre. ¡Oh, damos toda rabá! ¡Aleluya! ¡Damos toda rabá! ¡Por el mundo! ¡Tú vagaste! Exiliado hasta el fin. Pero hoy estoy tocando a tu puerta. ¡Aleluya! ¡Y en mi compasión te debo a redimir! ¡Bendito sea su nombre! ¡No te alejes, pues el tiempo se ha acercado! ¡Amén! ¡Pueblo mío, vuélvete a mí! ¡Aleluya! ¡Ven, regresa, pueblo mío! ¡Oh, ven, vuélvete a mí! ¡Oh, ven, refújete en mis palas! ¡Yo soy tu Elohim! ¡De la muerte te he librado! ¡Y con sangre te compré! ¡Aleluya! ¡Y con agua te he rociado! ¡Y yo mismo te limpié! ¡Oh, bendito sea su nombre para siempre! ¡Aleluya! ¡Oh, bendito sea su nombre para siempre! ¡Aleluya! ¡Ven, regresa, pueblo mío! ¡Oh, ven, vuélvete a mí! ¡Aleluya! ¡Oh, ven, refújete en mis alas! ¡Yo soy tu Elohim! ¡Yo soy tu Elohim! ¡El último de esta tierra! ¡Aleluya! ¡Bendito eres para siempre! ¡Aleluya! ¡Oh, bendito sea su nombre! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya Regresa, pueblo mío, regresa, pueblo mío. Listo su nombre, aleluya. Aleluya. Bueno, bendito sea su nombre, qué preciosa exaltación que podemos escuchar. Bueno, vamos a tener la lectura de la Torah, la palabra. Torah, ya sabemos, quiere decir instrucción, la instrucción emet, la Torah emet, instrucción verdadera, aleluya. Vamos a leer el tejil ochenta y uno, es uno de los tejil que se leen siempre que iniciamos un mes en agradecimiento a nuestro abacado Yahweh. El tejil ochenta y uno. Como nuestro abacado Yahweh deja para cada ocasión, para cada fiesta, para cada celebración, nos deja texto, nos deja pasajes, porque todo está en la palabra, todo está en la palabra. Y son fiestas que hay que celebrarlas, amado mío. Son fiestas que lamentablemente la iglesia evangélica no las celebra. La iglesia católica no celebra las fiestas. Escasamente se celebra la fiesta de la Pascua y la fiesta de las cosechas. Pero no se celebran las siete fiestas, las siete fiestas que están establecidas en la Torah. Estas fiestas hay que celebrarlas porque son para generaciones venideras. Las fiestas son estatutos perpetuos. El Shabbat es un estatuto perpetuo. Entonces, este día de rollo de es, es un día de celebración. Es un día de fiesta. Es un día donde tenemos que celebrar a nuestro abacado Yahweh por un nuevo mes que entra. Y hoy, hoy iniciamos un mes muy especial. Uno de los, de los días más importantes. Son, el día de Shabbat es, es, es el día más importante de toda la Torah, de toda la semana. Día de Shabbat. Pero el día de rollo de es, especialmente el primer día del cuarto mes de la Torah. Es un día muy importante porque es un día de cambio de estación. De cambio de estación. Entonces, vamos a leer el Tejil 81. Tejil 81. Todas estas fiestas, especialmente los días de rollo de es, son un tiempo primero de regocico. Y es un momento, amados míos, es un momento de renovar nuestras fuerzas para las luchas diarias que se nos van a venir en este mes. Y en esta, toda, toda esta época de verano. Entonces, por eso es tan necesario. Rollo de es, porque es un mes donde, donde, donde tenemos que decirle a nuestro abacado Yahweh que nos bendiga en este mes, cada mes que inicia. Y poder entonces a sí mismo darle toda al Padre, porque vamos a empezar un mes, por el mes que ha pasado. ¿Faltó a alguien el alimento? ¿Le faltó a alguien sus cuidados, su protección? No. Aquí estamos. Con vida, con salud. ¿Cuántos han pasado ya al lugar de los muertos? ¿Cuántos están ya en sus sepulcros? ¿Cuántos están de pronto enfermos y no pueden levantarse de sus camas? Y nosotros, por la pura rajén de nuestro abacado Yahweh, aquí estamos. Aleluya. Barujatá. Entonces, esto es muy importante. Vamos a leer entonces el Tejil 81, por favor. Vamos a leer Tejil 81. Y vamos a leerlo de la siguiente manera en el nombre de la Don Yahshua. Este himno, porque es un himno, fue escrito por uno de los salmistas, el salmista Asaf, o sea, un tejilista Asaf. Y dice, este tejil se escribió para celebrar precisamente el día de Royodez, el inicio de mes, para celebrar las bondades de nuestro Eloy Yahweh, y para celebrar también que nuestro abacado Yahweh es nuestro libertador, que él nos sacó de Egipto y nos hizo cruzar al otro lado. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Dice la Torá de la siguiente manera. En el nombre de la Don Yahshua, Hamashia. Aleluya. Canten con Sinjá, que es gozo, a Elot Yahweh, fortaleza nuestra. Alelo de Yacot. Aleluya. Aclámenlo con júbilo, con Sinjá. Entonen canción y tañen el pandero. El arpa deliciosa y el salterio. Toquen el chupar en el Royodez. Ya acabamos de escuchar el chupar. En el día señalado, porque todo tienen que ser, las fiestas tienen que ser en los días señalados, no cuando al hombre se le venga en su propia voluntad. Las fiestas tienen que ser en los días señalados por la Torá. En el día de nuestras fiestas solemnes, verso 4. ¿Por qué tenemos que celebrar el día del Royodez? Porque es un estatuto de Yisrael. Estatuto. Es algo invariable, que no se cambia. Ordenanza del Elo de Yacot. Lo constituyó como un edud en Yajosé. Cuando salió por la tierra de Misrayín, o sea, de Egipto. Dice, oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga. Aleluya. Sus manos fueron descansadas y descargadas de los cestos. Hay un descanso. Aleluya. En la calamidad clamaste, yo te libré. Aleluya. Te respondí en los secretos del trueno. Te probé junto a las aguas de Mérida. Chema, pueblo mío. Oye, pueblo mío. Y te amonestaré. Y Israel, si me oyeres. Aleluya. No habrá en ti un Elohín extraño. No. Ni te inclinarás a Elohín extraños y ajenos. Yo soy Yahweh, tu Eloh. Aleluya. Bendito sea su nombre. No te inclinarás, óyame bien, a Elohín extraños. No. Yo soy Yahweh, tu Eloh, que te hice subir de la tierra de Mérida. Abre tu boca. Ábrela. Ábrela, dice nuestro abacado Yahweh. Y yo la voy a llenar. Pero mi pueblo, a mí, a mí es mi pueblo, a mí, mi pueblo no oyó mi voz. Dice la palabra. Y Israel no me quiso a mí. Qué indiferencia hacia nuestro abacado Yahweh. Dice la palabra. Dice la palabra. Si en mis caminos hubiera. Si en mis caminos hubiera andado, Israel. En un momento, dice él, si me hubieran escuchado, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, habría yo derrotado a sus enemigos. Aleluya. Y hubiera vuelto mi mano contra sus adversarios. Contra todos aquellos que aborrecen a Yoke, Ibao, Kei, Yahweh, Sebaot. Se le habrían sometido, se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Qué lindo, ¿verdad? Dice, les sustentaría el hoy Yahweh con lo mejor del trigo. Lo mejor. Aleluya. Este mes que empieza y esta jornada de esta nueva estación, él te va a dar el mejor trigo. Aleluya. Dice Nemeth. Le va a dar el mejor trigo y te va a saciar con miel de la peña. No te va a saciar con la miel de, ¿de qué? ¿De cuál es la otra miel que sale? ¿De dónde? De los panales, de abecas. Te va a sustentar de la miel de la peña. Que esa es la miel especial para curar tu visión. Para sanar tu visión. Para alimentar tu rúa. La miel de la peña es la miel que abre los ojos. Aleluya. Dice la palabra que es mejor, que esta palabra es mejor que la miel que la que destila del panal. Aleluya. Bendito sea su nombre. Damos un aplauso a nuestro abacador Yahweh por este precioso tejil. Aleluya. Bendito sea su nombre. Dile a la persona que tiene a su lado un bendecido mes. Dile un rollo desbendecido. Una estación próspera. Que aunque sea una estación de verano será bendecida. No faltará. No faltará en tu vida. No faltará en tu en tu la cena. No faltará en tu provisión. No faltará en tu arteza de amasar. No faltará sobre la mesa. No faltará en la provisión. El ején siempre estará en tu mesa. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo nosotros poder entender esto que dice la palabra. Poder nosotros entender claramente. Aleluya. Lo que nuestro abacador Yahweh quiere darle a su pueblo. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Por eso en esta noche celebramos un nuevo mes. Esta noche celebramos una nueva época. El inicio de la estación de verano. Ahora miraremos qué sucedió en el tiempo. En la línea del tiempo. Qué sucedió en un día como hoy. Aleluya. Una plegaria de gratitud a nuestro abacador Yahweh. Aleluya. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Queremos elevar tefilar de gratitud. Una tefilar de gratitud. Aleluya. Queremos elevar tefilar de exaltación. Queremos elevar tefilar de gratitud. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Queremos elevar. Queremos elevar tefilar de gratitud. Aleluya. Él es bueno. Aleluya. Queremos elevar tefilar de gratitud. Aleluya. NO hay otro sacrificio. No hay otro sacrificio. En entregar el corazón. Aleluya. La ardilla de mayor sacrificio Que entregar el corazón Aleluya 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 Queremos elevar una téfila de gratitud, una téfila de exaltación. Aleluya. Bendito sea su nombre. ¿Qué es el rollo de eso? ¿Por qué la palabra nos ordena? Porque es una ordenanza celebrar el rollo de eso. Yo quiero leer una porción del libro de jubileos. Si usted tiene el libro de jubileos, tal vez no lo tenga a la mano. Pero si tú tienes el libro de jubileos, yo te voy a leer una parte. Aleluya. Te voy a leer jubileos. Muy importante este capítulo. El capítulo 6 de jubileos. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Qué dice el libro de jubileos? Capítulo 6. Ya nos hemos dado cuenta. Ya anoche lo dijimos. El libro de jubileos es uno de los libros escondidos, mutilados. Uno de los libros que se perdieron en el tiempo por alguna razón. Uno, porque fue mutilado, o sea, quitado del medio por manos religiosas que no querían que nos diéramos cuenta de estas cosas tan importantes. Segundo, tal vez fue quemado o tal vez se perdió en alguna de las revueltas que hubo contra Israel y se perdieron o tal vez fueron escondidos. La palabra dice y la historia nos narra que algunos beduinos, pastores de ovecas en tiempos atrás encontraron varios de estos rollos en las cuevas de Qumran, cerca del Marroco, del Mar Muerto. Y entonces allí los encontraron y ahora están saliendo a la horra. Dice, dice, mire, y yo quiero que usted mire lo importante que es la celebración del rollo de eso, especialmente las personas nuevas que están empezando a este retorno, que están empezando a retornar a la casa del padre. Jubileos o Jobelín, capítulo 6, verso 23. Yo leo esto porque es un libro que lo enseña la palabra, pero que fue escondido. Dice así. El primero del primer mes, o sea, de Abib, que ya fue hace tres meses. El primero del cuarto mes, que es hoy, el primero del séptimo mes, que dentro de tres meses, cuando se celebra el día de Yom Teruah, y el primero del décimo mes, son días memorables. Impresionante, ¿verdad? Son días memorables. ¿Por qué? Porque son días de estación en las cuatro partes del año. Qué lindo, ¿verdad? Dice, escritos y regulados están para Edud Haolan. O sea, es un testimonio eterno. Dice, Noé, o Noá, los adoptó como fiestas para las generaciones futuras, para todas las generaciones que vienen. Pues ellos le sirvieron de memorial. O sea, este día es un día de memorial. ¿Por qué? Ya te lo voy a decir. Dice, verso veinticinco. A primero del primer mes, ¿qué sucedió? Dice, le fue ordenado a Noé que hiciera el arca. Increíble, ¿verdad? El primero del primer mes. O sea, iniciando el año. En él se secó la tierra, abrió el arca y vio tierra. En el primero del primer mes. A los primeros del cuarto mes. Mire lo que sucedió en un día como hoy en el túnel del tiempo. Allá, en el tiempo. Mire lo que sucedió. Dice, a los primeros del cuarto, al primer día del cuarto mes, se cerró la boca de las profundidades del abismo inferior. Eso sucedió en un día como hoy. Se cerraron las profundidades del abismo. Se cerraron. O sea, la tierra comenzó a secarse. Dice, al primer día del séptimo, se abrieron todas las bocas de las profundidades de la tierra y comenzaron las aguas a bajar a su interior. Y a primero del décimo se vieron las cimas de los montes y Noé se alegró. Todo eso sucedió. Cada una de las estaciones. Por eso hay una promesa muy linda. Perdón. Dice, por eso se les instituyó como fiestas memorables para siempre. Y así están establecidas y las registran las tablas celestiales. Qué importante. Mira que esta fiesta no la celebra el pueblo evangélico. Yo no la celebraba. Es que ni siquiera sabía que existía esto. Por favor, hoy que estamos en las raíces hebreas, que estamos retornando. Y mire, yo le digo a ustedes, algunos de pronto asisten a una de sus iglesias, yo les invito para que ustedes comiencen a estudiar las raíces hebreas. Que de una vez por siempre ustedes comiencen a vivir la experiencia de empezar a conocer las cosas grandes y ocultas que nuestro abacado Yahweh tiene para su vida. Dice la palabra que después de que Noa se alegró, de que Noé se alegró, dice la palabra, por eso se los instituyó como fiestas memorables para siempre. Y así están establecidas en las tablas celestiales. Dice, cada trece semanas, cada trece semanas, cada trece semanas, o sea, escúcheme bien, las trece semanas hacen tres meses, trece semanas hacen tres meses, hay una fiesta, y su conmemoración pasa de unas semanas a otras, de las primeras a las segundas, de las segundas a las terceras y de las terceras a las cuartas. O sea, que cada primer día de cada tres meses, de cada trece semanas, del primer día del primer mes, el primer día del cuarto mes que es hoy, el primer día del octavo mes, del séptimo mes, que es dentro de tres meses, y el primer día del décimo mes, que es dentro de seis meses, dice, cada trece semanas hagan una fiesta, hagan una comida. El total de los días de esta regla son cincuenta y dos semanas, trece por cuatro, cincuenta y dos. Qué lindo, aquí no hay pérdida. Dice, el total de los días de esta regla son cincuenta y dos semanas, aleluya, todas las cuales hacen un año completo. Así se escribió y se fijó en las tablas celestiales sin pasarse de un año a otro. Dice, y ordena tú, ordena tú a los hijos de Israel que guarden los años por este, no más, no años de trescientos sesenta y cinco días, no años de trescientos sesenta y seis, no años de trescientos cincuenta y cuatro días como el calendario judío en muchas ocasiones, no, 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 dice, trescientos sesenta y cuatro días al año completo, aleluya, bendito sea su nombre. Dice, no se pasen un día ni alteren las fiestas. Si infringen esto y no la celebran según se les ordenó, van a alterar todas las fechas, los años quedarán también desajustados, tanto las estaciones como los años se alterarán y van a transgredir la norma establecida por nuestro abacado Yahweh. Entonces, entonces, dice la Torá, todos los hijos de Israel errarán y no hallarán el curso de los años, descuidarán el rollo deis, descuidarán las estaciones y descuidarán los chabatod y equivocarán la norma de los años. Diga, ay, ay, ay. Pues yo sé y desde ahora te lo hago saber, dice la palabra, y no por cuenta propia, pues ante mí está el libro escrito y establecida está en las tablas celestiales la distribución de los días que olvidarán la fiesta del pacto y seguirán con la fiesta de los gentiles. Imagínate, ¿cuándo celebramos nosotros esta fiesta en la iglesia evangélica? ¿O cuándo celebran esta fiesta en la iglesia católica? Jamás. Pero eso sí, llegaba Navidad y hágale más, nos levantamos la bata. Llegaba San Juan y hágale pues con el marrano y la lechona. Llega San Pedro y hágale pues con el traguito. Y llega la fiesta del Día de la Madre, llega la fiesta del Día del Padre, llega la fiesta de la Virgen María, llega la fiesta, todas las fiestas habidas y por haber que tiene la iglesia católica, esas si no, no las perdíamos. Reyes Magos. Y estas, no las celebrábamos. Por eso dice la palabra. Y seguirán con la fiesta de los gentiles, con sus errores y su incipiencia. ¿Sabe por qué? Porque estas fiestas son insípidas. Son insípidas. Las fiestas de los gentiles, las fiestas de los paganos son insípidas. Dice, habrá quienes observen el aspecto de la luna. Este calendario que nosotros guardamos no es lunático, ni tampoco es lunar. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros tenemos que decirle a nuestro abacado Yahweh que nos guíe y que nos diriga en este calendario. Bendito sea su nombre. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Nuestro abacado Yahweh es bueno para siempre, son sus bondades. Dígale a la persona que tiene a su lado, dígale, ay, ay, ay. Por eso nosotros guardamos el calendario toraico. Nosotros no guardamos el calendario romano, no guardamos el calendario judío. Porque el calendario romano, imagínate, el calendario romano tiene 365 días y tiene 366 días cuando es bisiesto. El calendario judío tiene igual manera, tiene 365 días un año y cuando es año de 13 meses, imagínese, de 13 meses. Ese es un año fenómeno. ¿Dónde dice la palabra que el año debe tener 13 años? 13 meses, perdón. Ninguna parte. Siempre habla de 12 meses. Pero bendito sea su nombre, que nuestro abacado Yahweh nos ha abierto los ojos. Aleluya. Y tú tienes que seguir esta norma. Tú debes de seguirla. Tú debes de seguirla. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, amado mío, no faltarán. Yo quiero que vayamos a Génesis, cuando sale Noa del arca. O Noé. Dice así. Aleluya. Qué lindo, ¿verdad? Cuando Noé sale del arca, entonces viene esta palabra. Verso 21 del capítulo 8 de Bereshit, o sea, Génesis, capítulo 8, verso 21. Aleluya. Mira lo que dice la palabra. Y percibió Yahweh. Yo que iba a Ugei Yahweh se va a Ud. Percibió un olor grato. ¡Guau! Sabe, amado mío, yo te voy a decir esto. Cuando hay un pueblo que es obediente, cuando hay un pueblo que comienza a caminarle a él, todo lo que ese pueblo hace es olor grato a él. Todo, todo. Que lees un pasaje de la Torah, que levantas tu clamor, que cantas un cántico, valga la redundancia, eso es olor grato para él. Porque si hay algo que le agrada a papá, a nuestro abacado Yahweh, si hay algo que le agrada a él, es que sus hijos sean obedientes. O dígamelo usted que es padre de familia, si no le agrada que sus hijos le obedezcan. Te agrada cuando tú das una orden a sus hijos y los hijos corren, y tú se quedas mirando ese hijo y dices, ¡guau! Pero qué hijo tan hermoso que me dio el abacado Yahweh. ¡Qué lindo! El mejor premio que un padre de familia recibe es ver a sus hijos andando en la verdad. ¿Sabe qué dijo? ¿Qué decía Yahanán en una de sus epístolas? Digo, ¿cómo me alegro de ver a mis hijos andando en la emet? ¿Cómo se alegra nuestro abacado Yahweh cuando sus hijos andan en la verdad, en la emet? Se alegran, se alegran porque, amado mío, eso es lo que nuestro abacado Yahweh quiere, que nosotros le amemos, que nosotros le caminemos, que nosotros le obedezcamos a él. Mira lo que dice la palabra, dice, Y percibió Yahweh un olor grato. Y dijo Yohei Bauhei en su lep, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como ha hecho. Y dice el 22, Y mientras la tierra permanezca, aleluya, no cesarán, ¿qué? Las cementeras, aleluya, no cesará la ciega, o sea, las cosechas, no cesará el frío, no cesará el calor, no cesará el verano, y no cesará el invierno, aleluya. Las cuatro estaciones, démosle un aplauso a nuestro abacado Yahweh, aleluya, bendito sea su nombre para siempre. Corazones que salgan allá, aleluya. No faltará el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Por eso, amado mío, en el día de rollo des, hay que celebrarlo con una comida. En el día, en el primer día de cada cambio de estación, como ofrenda de gratitud a nuestro abacado Yahweh, se prepara una cena, y no es que coma, no, porque no vamos a hacer como hacían los baales, que le ofrecían tortas a la reina del cielo, o tortas a los baales, no, pero sí le vamos a ofrecer, sí le vamos a ofrecer, aleluya, decirle, padre, aquí hemos hecho este alimento, te damos toda, porque este alimento está hecho con las cementeras, con el fruto de la tierra, aleluya, bendito sea su nombre, con los animales que tú nos diste, con el fruto de la tierra, porque tú prometiste que nunca faltarían las cementeras y la ciega, aleluya, bendito sea su nombre, y esa es la mejor ofrenda que podemos darle a nuestro abacado Yahweh, es la mejor ofrenda, ¿sabe por qué? porque esa ofrenda es la que nuestro abacado Yahweh recibe con agrado, aleluya, bendito sea su nombre, muchos me han preguntado, bueno Morey, entonces que celebramos en el día de rollo de eso, bueno, en el día de rollo de eso, una comida bien elegante, humilde, pero bien espléndida, tú no necesitas ser rico, tú no necesitas preparar manjares, tú no necesitas tener, aleluya, todo, todo, ay, 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 ricos manjares, no, 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 así sea humilde, pero en gratitud a nuestro abacado Yahweh, mire, ya comienzan a mandarme la foto de, de rollo de eso, ya comienzan a mandarme, mire, que tremendo, la familia Aponte allá, Shalom, que bendición verlos ahí celebrando, dándole toda el padre por, por, por la cementera, por, por las cosechas, por la ciega, dándole toda el padre porque nos da el alimento, dándole toda el padre porque en esta estación de, de verano no va a faltar el fruto de la tierra, aleluya, démosle un aplauso a nuestro abacado Yahweh por eso, aleluya, bendito sea su nombre para siempre, que, que, que lindo, verdad, que lindo, buen provecho familia Aponte, buen provecho, aleluya, que lindo, verdad, que lindo, eso es una bendición muy grande, mira, yo quiero que vayamos a un texto, porque yo, yo te, te quiero mostrar, que en el día de rollo de eso, se hace una comidita, sabe, que todas las fiestas de lava, giran en torno a la agricultura, y en torno a la comida, que acabo de decir el moré, que todas las fiestas giran en torno, uno, de la comida, y dos, en torno de la agricultura, que lindo, aleluya, siempre giran en torno a eso, él dice, celebren, coman, acalto, y sabe que ese es el anhelo, y el deseo del abacador Yahweh, que haya, que haya acalto en tu casa, que haya abundancia, y esplendidez, cuando el pueblo es obediente, mira amado mío, yo te voy a decir esto, tú no necesitas ser rico, no, 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 lo único que tú necesitas, es ser obediente, y si tú eres obediente, tú vas a ser próspero, la palabra prosperidad, no es riqueza, la palabra prosperidad, es acalto, que quiere decir, esplendidez, y abundancia, una persona espléndida, y abundante, es una persona, que sin ser rico, vive con esplendidez, aleluya, una persona espléndida, y abundante, es una persona, que sin ser rico, es prosperada, no le falta, yo quiero que vayamos, que vayamos, a un pasaje, allá, en primera de Chemuel 25, aleluya, primera de Chemuel 25, era una costumbre, sentarse en la mesa, en el día de rollo de eso, aleluya, bendito sea su nombre, para siempre, ahí está David, y Jonathan, dice el verso 1, voy a leer, en el nombre de la don Yasúa, después David, huyó de Nayot, en Ramá, y vino delante de Jonathan, y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿cuál es mi maldad? ¿cuál es mi pecado, contra tu padre, para que busque mi vida? él le dijo, en ninguna manera, no morirás, tranquilo, es aquí, que mi padre, ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra, porque pues, me ha de encubrir mi padre, este asunto, no será así, y David, volvió a jurar, diciendo, tu padre sabe claramente, que yo he hallado, bondad, delante de tus ojos, y dirá, no sepa esto Jonathan, para que no se entristezca, y ciertamente, vive yo, yo que iba, o que ya, o ese va, y vive tu alma, que apenas hay un paso, entre mí y la muerte, impresionante verdad, que verdad tan profunda, y Jonathan dijo a David, lo que desearé tu alma, haré por ti, y David respondió a Jonathan, y aquí, que mañana será rollo de eso, y yo, y yo, oiga bien, y yo acostumbro a sentarme, junto al rey, a comer, eso es una costumbre, el día de rollo de eso, eso es una costumbre, comer juntos, no, no que uno come, a las once y media, el otro a las doce y media, y el otro a la una y media, y el otro a las tres de la tarde, cuando ya está empanizado todo, juntitos, dándole toda al padre, presentando la provisión, es una costumbre, claro, todos los días comemos, todos los días almorzamos, pero en el día de rollo de eso, lo más importante, es decirle padre, esta es la provisión, que me has dado, y yo te lo ofrezco a ti, en gratitud, te ofrezco esta ofrenda, y se la dedicamos, a nuestro abacado Yahweh, aleluya, dice la palabra, dice, David respondió a Jonathan, he aquí que mañana será nueva luna, estoy leyendo primera de Chemuel 25, dice, yo acostumbro, a sentarme con el melec a comer, en el día de rollo de eso, más tú dejarás que me esconde en el campo, hasta la tarde del tercer día, quería mostrarles, que en el día de rollo de eso, se come, es una costumbre, todos los días comemos, claro que sí, el rollo de ese es diferente, sobre todo, el primer día del cuarto mes, ¿por qué? porque ese primer día del cuarto mes, aleluya, es un cambio de estación, muy importante, aleluya, bendito sea su nombre para siempre, aleluya, entonces mira, mira qué importante es, es este, este pasaje, para que lo veamos, y podamos entonces, darle toda el Padre por esto, aleluya, bendito sea su nombre, entonces, amado mío, vamos a disfrutar, este rollo de eso, vamos a pedirle, a nuestro abacado Yahweh, que nos bendiga, que podamos, darle a él, toda rabá, porque este día, de rollo de ese, es un día especial, es un día, sobre todo hoy, porque es el día, donde, donde Noé, se alegró, sí, porque las aguas, las profundidades, del abismo de Abaco, se cerraron, y comenzó, el agua, a descender, a descender, a descender, bendito sea su nombre, que lindo verdad, bendito sea su nombre, que Yahweh nos ayude, que Yahweh, nos ayude, que importantes, son, las estaciones, que importantes, son las estaciones, para nosotros, aleluya, damos toda rabá, porque él quiere, lo mejor para nosotros, y porque es necesario, aleluya, que nosotros, celebremos, las fiestas, a nuestro Abacado Yahweh, en los tiempos, designados, de la Torah, bendito, sea su nombre, para siempre, el libro de Enoch, ahora, vuelvo y le digo, si alguien le falta, o no tiene, el libro de jubileos, por favor, me hace un guiño, y yo te lo envío, a tu whatsapp, el libro de jubileos, me dice Moré, por favor, envíeme el libro de jubileos, o el libro de Enoch, o el libro de Yacer, te lo voy a enviar, después te enviaré, te enviaré la carta, a la odisea, después te enviaré, a Baruch, libros que yo tengo aquí, para que tú, los veas, porque son libros, que están en la Torah, pero que fueron mutilados, pero en su tiempo, se los enviaré, libro de Enoch, capítulo 74, 17, Enoch, para que tú lo leas en casa, aleluya, aleluya, que lindo, vea, ahí está Edith Sain, un abracito Edith, saludos para tus padres, ella dice, algo nuevo que aprendo hoy, y déjame decirte Edith, que todos los días, tú vas a aprender algo, algo nuevo, que lindo, todos los días, vamos a aprender algo nuevo, aleluya, yo te los envío Edith, para que comiences a estudiarlos, aleluya, mira lo que dice, Hanok, o Enoch, capítulo 74, verso 17, dice, el año se cumple regularmente, según las estaciones del mundo, y la posición del sol, que sale por las puertas, por las cuales nace, y su culta, durante 30 días, que lindo, verdad, ahora, las estaciones, son muy importantes, para nuestro diario vivir, y estas estaciones, están distribuidas, según las escrituras, las lluvias, por decir algo, es un fenómeno natural, creado por nuestro abacado Yahweh, que tiene lugar, en ciertas estaciones del año, por ejemplo, el verano, y tú ya lo sabes, yo no tengo necesidad, de decírtelo, pero te lo estoy explicando, porque esto es parte, del calendario toraico, verano, se caracteriza, por el calor, el invierno, se caracteriza, por el frío, en cambio, el otoño, y la primavera, se caracterizan, por las lluvias, te das cuenta, las lluvias, tardías, y las lluvias tempranas, cuando se produce, la primera lluvia, se produce en otoño, ahora en otoño, se produce, que es a partir del séptimo, ahí se produce, las primeras lluvias, la primera venida, de la doña Yeshua, el vino en otoño, el vino en la fiesta, de suco, nació en una fiesta, de suco, no nació en diciembre, Yeshua no nació en diciembre, nació en otoño, aleluya, y, es conocida, como la lluvia temprana, y la última lluvia, se produce en primavera, la última, y es conocida, como la lluvia tardía, que tenía lugar, antes, de las cosechas, que importante, conocer esto, yo quiero, que miremos, de Barín 11, 13, 14, diga, aleluya, Mauricio, vea, Mauricio, bienvenido, Mauricio, Mauricio, es un contacto nuevo, él entró anoche, hoy hablé con él, y, y yo te quiero decir, Mauricio, que, que has entrado, al lugar, donde tú vas a crecer, y te voy a enviar, estos libros, para que los estudies, Mauricio, es transportador, viaja por todo el país, es los que llamamos, tractomuleros, y qué bendición, y estamos clamando, por los transportadores, para que Yahweh los bendiga, todas las mañanas, estamos clamando, por aquellos, que están, de una y otra forma, a través del transporte, dice, de Barín, capítulo 11, 13 y 14, dice así, ya lo tienen ahí, de Barín, dice, si obedeciéreis cuidadosamente, a mis misbot, a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, andando, amando a Yohei, Bauhei, Yahweh, vuestro elot, y sirviéndole con todo vuestro lep, y con toda vuestra nechemá, yo daré la lluvia, de vuestra tierra, a su tiempo, la temprana, y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino, y tu aceite, aleluya, amén, sabe amado mío, por qué, las lluvias, las lluvias, no tienen que ser de maldición, y yo pregunto, por qué, muchas ocasiones, las lluvias, en vez de ser de bendición, son de maldición, comienza a llover, y llueva, y llueva, y llueva, se derrumban las montañas, se hunden, en la tierra, hay desastres, hay catástrofes, hay una cosa, hay otra, y uno dice, wow, pero, pero por qué la lluvia, tiene que causar, tantos destrozos, y tantos desastres, no, no, no es la lluvia, es el pecado del hombre, si el hombre, celebrara estas fiestas, si el hombre celebrara, todas las fiestas, que dice la Torah, si el hombre celebrara, rollo de es, hoy es un día especial, en que el hombre, debe celebrar rollo de es, porque es un día, de cambio de estación, que esta estación, de tres meses, que es de verano, que si hace calor, nuestra cementera, no se sequen, aleluya, que cuando venga, el invierno, nuestras cementeras, no se hielen, sino que sean de bendición, pero sabe, por qué va a suceder eso, porque Yahweh, va a tener un pueblo, obediente, que va a ser chamá, y que va a obedecer, y que va a celebrar, sus fiestas, conforme, a los días designados, aleluya, pero si el hombre, no celebra, cualquier lluviecita, se le llevó la finca, si el hombre no celebra, cualquier frío, le hieló el tomate, le hieló lo que sembró, porque sencillamente, no está celebrándole, las fiestas, a nuestro abacado Yahweh, y entonces, si corren con, perdónenme, lo que digo, ahí ustedes, si corren con el agorero, corren con el brujo, corren con el sacerdote, con agua bendita, para ungir sus fincas, para ungir, porque creen que eso, les va a detener, el enojo, de nuestro abacado Yahweh, no, 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 lo único que detiene, amado mío, todas estas situaciones, y que la lluvia tardía y temprana, llegará a tu tierra, y será de bendición, y no de maldición, no de imprecación, sobre tu tierra, es el obedecer a la Torah, aleluya, si el pueblo obedece la Torah, mide amado mío, los chamayín se abrirán a su favor, yo te lo he dicho, a ver, alguien me pregunta allí, la comida preparada, se puede comer en el almuerzo, para estar en familia, claro que sí, se puede comer ahora, se puede comer ahora, de cena, y mañana, rollo de eso, es un día, donde no se trabaja, no se trabaja, es como un chabad, pero no es chabad, entiéndame eso, es un día donde se celebra, donde se hace una buena comida, un buen almuerzo, estamos en familia, pero no se trabaja, vamos a estar mañana, vamos a tener clase en el día, enseñanzas, entonces, pero, 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 pero hay que celebrar juntos, ¿qué tengo que hacer? ¿que si hago pescado, o no, o carne asadita? no, no, lo que, lo que tú tengas en tu provisión, lo que tú tengas, aleluya, pero, lo importante, es que las mesas servidas, sea una ofrenda, ¿a quién? a nuestro Abba, a dos, Yahweh, aleluya, padre, aquí está, esta provisión que me has dado, yo te la ofrezco, yo levanto, esta ofrenda a ti, yo levanto, este almuerzo para ti, aleluya, en gratitud, a la bendición que me has dado, en esta cosa, en esta, en esta estación, qué lindo, ¿verdad? qué lindo en nosotros poder, ah, sí, menos cerdo, menos cerdo, ni menos pescado sin escamas, sí, nada de eso, comida cocher, pero espléndida, espléndida, aleluya, los hijos del reino son espléndidos, y abundantes, aleluya, no necesitamos, postres extraños, necesitamos solamente, ser bendecidos, y prosperados, aleluya, y cuando tú eres prosperado, serás abundante, serás espléndido, mira que Abraham, él no era rico, él era próspero, era un hombre, acalto, cuando llegaba un peregrino, a su tienda a comer, él le servía, y no le servía cualquier pedacitico, ahí, sírvamele, mate el pollo que está tuerto, no, 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 no ese que está cojo, déle ese, para ver si nos salimos de ese animal cojo, no, maten lo mejor, es como a nuestro abacado, ya, bueno, se le da lo peor, se le da lo mejor, aleluya, y servían amado mío, cuando fueron los tres visitantes a su tienda, los atendieron como nunca, un cabrito para ellos, mantequilla, harina, vino, y se les paró al lado, y esperando, les provoca algo más, les provoca algo más, ay, ay, eso es ser, qué, espléndido, eso es ser abundante, sabe que cuando tú estás en obediencia, tú serás espléndido y abundante, aleluya, entonces, mire amado mío, las lluvias tardía y temprana, que sean bendición para tu vida, diga emet, y si tú obedeces, serás espléndido y abundante, dígalo ahí, escríbalo ahí, yo seré un hombre o una mujer espléndida y abundante, espléndido y abundante, espléndido y abundante, bendito sea su nombre para siempre, seremos espléndidos y abundantes, y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle a nuestro abacado Yahweh, que todo, que todo sea espléndido y abundante para nosotros, todo, lo que tú le deis a nuestro abacado Yahweh, debe ser lo mejor, no hagamos como los antiguos, que muchas veces le ofrecían a nuestro abacado Yahweh, el becerrito cojo, cuando se iban a dar las ofrendas, se les ofrendaba lo peor, y eso se ve hoy en día, sacan el billete, el más viejo, y lo entregan, no, 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 amados míos, den lo mejor, que tú seas generoso, espléndido, abundante, de lucha, sabe que Abraham se sentaba en su tienda, y siempre le decía a su señora Sarita, le decía Sarita, acuérdate del plato del peregrino, y siempre había un peregrino, siempre había un plato para el peregrino, sabe que el hogar que se enseña a esto es un hogar bendecido, ese era un hogar espléndido y abundante, siempre y llegó el peregrino a nuestra casa, corra mamita, corra a ver un cafecito, a ver, démele un cafecito con pancito, así, así corriendo, nunca va a faltar, mi suegra, que ya está en su lugar de reposo, ella, ella era una mujer así, yo la recuerdo mucho, mamá Ramona, una mujer espléndida, siempre tenía el pedacito para el peregrino, siempre tenía el cafecito para el peregrino, llegaba uno a visitarle y corría, siempre tenía una habitación, ¿para quién? para el peregrino, yo recuerdo en vida que ella, ella, ella llegaban indígenas, indígenas llegaban, y aquí llegaban, a la casa de mi suegra llegaban, y ella les atendía, y las ponía a dormir por ahí en un rinconcito, en una de sus habitaciones, porque nunca faltó, nunca le faltó a esta señora, y así mismo, sus hijas, y así mismo deben de ser sus hijos, qué bendición, y no conocía de estas verdades, no conocía la EMED, ahora cuánto más cuando nosotros hoy conocemos la EMED, cuánto más cuando yo conozco la EMED, y que hay una bendición grande para mi vida, aleluya, cuando yo sé, amado mío, que si nosotros, que si nosotros, somos obedientes, celebrando esta fiesta, celebrando Chabatot, celebrando Rollo Dez, celebrando la fiesta, celebrando, amado mío, cada cambio de estación, mire, mi abacado, ya voy a te va a bendecir, mira lo que dice, Yirmillacu 524, escribámoslo ahí por favor, Yirmillacu 524, mira lo que dice, Yirmillacu o Yirmillacu 524, aleluya, dice así la palabra, dice, no obstante, leo desde el verso 23, aleluya, no obstante, este pueblo, tiene en corazón falso y rebelde, se apartaron y se fueron, que triste, y no dijeron en su corazón, temamos ahora, a Yohé, y Bau, y Yahweh, Sebaot, nuestro Elod, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la ciega, que tremendo verdad, dice así, dice, y no dijeron en su corazón, el pueblo que se aparta, el pueblo que se aparta, y que no es temoroso del abacado Yahweh, es un pueblo que tiene un corazón falso, y que, y rebelde, el corazón del hombre que no teme, a Yahweh, es un corazón falso, y rebelde, y ese corazón se aparta, y se van, y dice la palabra, y ese pueblo, nunca van a reconocer en su levavot, que viene una lluvia tardía, viene una lluvia temprana, en su tiempo, y que él nos guarda, los tiempos establecidos, de la ciega, que tremendo, hay tiempos establecidos, sabe, sabe que muchos agricultores, llega el tiempo de las cosechas, y es como si no tuvieran cosecha, y se rasca en la cabeza, pero por qué me fue tan mal, en esta cosecha, cabezón, por qué, por qué te fue mal, porque sencillamente, no reconocieron, pero es que mire, el vecino cogió tantas cargas, y yo apenas la, la, el raspado, desobediencia, y hay quienes, quienes amado mío, no abonan sus fincas, las mantienen limpias, no están metiéndole abonos, y abonos, y abonos aquí, triple, quince, triples, y dan buenas cosechas, y hay otros que le echan de todo, y miau, ¿por qué? el secreto, en la obediencia, el secreto está en quien, en la, obediencia, bendito sea su nombre, ay que yo conozco personas, que ellos, ellos, ellos no son creyentes, pero le va bien, si, le va bien, y le van súper bien, ¿pero qué ganar el mundo? ¿cómo dice? si ganar el qué? ganar el mundo entero, y perdier el qué? su alma, ¿qué consigue el hombre con eso? bendito sea su nombre, terminamos diciendo este texto, Joel 2, 23, y este texto, es para los hijos de Sion, si hay un hijo de Sion, ahí, escuchando, mande un corazón, eso debe llenar, porque este texto, que yo le voy a hablar, es para los hijos, aleluya, Joel 2, 23, Joel, 2, 23, aleluya, bendito sea su nombre, para siempre, para siempre, dice así, la palabra, que dice, dice así, a partir del verso 18, yo, cuando tú comienzas a obedecer Torah, cuando tú comienzas a celebrar los Shabbat, cuando tú comienzas, amado mío, mire, yo te lo aseguro, yo no te estoy haciendo promesas humanas, lo dice la Torah, hay dos montes, el monte de la bendición, y el monte de la maldición, y tú los tienes al frente de ti, y nuestro abogado, te dice a ti, si tú obedeces, te entrego el monte de la bendición, si tú desobedeces, a lo que yo te ordeno, te entrego el monte de la maldición, tú verás, él no maldice a nadie, obedece, y tomarás por posesión, el monte de qué, de la bendición, no obedezca, tomarás, por posesión, el monte de la maldición, eso es automático, eso se revierte, dice la palabra, que cuando tú comienzas a obedecer, él perdonará a su pueblo, y responderá Yahweh, y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío el pan, que les envío, lejen, mosto, y aceite, tres cosas, obedece, y él te va a enviar tres cosas, tres cosas, primero, te va a mandar lejen, palabra, palabra, volvió, obedece, y él te va a entregar tres cosas, primero, lejen, palabra, y lejen de trigo, del mejor trigo, lo acabamos de leer, en el tejido 81, segundo, te va a dar mosto, sinja, gozo, alegría, la palabra dice, que el vino, es el mosto, es el que alegra, el corazón del hombre, o sea, él te va a dar alegría, te va a dar sinja, vas a darle toda el padre, por todo, por todo, por todo, por todo, y tercero, dice, te va a dar aceite, el shemen, el aceite de la unción, te va a dar unción, te va a dar machal, te va a dar bendición, te va a guiar por el ruaj, jacodes de nuestro abacado, Yahweh, te va a dar el poder, te va a dar las siete manaciones, de las cuales estamos hablando, cada mañana, eso es lo que él comienzará a darte a ti, si tú eres obediente a la Torah, dice, y nunca más os pondré en oprobio, entre las naciones, nunca más tú vas a ser un hombre oprobio, nunca vas a ser escarnecido, nunca más se van a burlar de ti, hoy hablaba con una joda, y decía, pero yo le hablo, a personas, y esas personas se burlan, y esas personas me tratan mal, por hablarles de la palabra del reino, yo les decía, no les hables más, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta, su faz, dice la palabra, será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su podrición, porque hizo grandes cosas, y le dice a su pueblo, tierra no temas, alégrate y gózate, porque yo, hará grandes cosas, aleluya, los animales del campo, no temáis, porque los pastos, del desierto, reverdecerán, porque los árboles, llevarán su fruto, la higuera, y la vid, darán su fruto, aleluya, vosotros también hijos de sillón, cuántos dijeron, los hijos de sillón, ahí está, vosotros también hijos de sillón, dice la palabra, alegraos y gozaos, porque él, os ha dado la primera lluvia, a su tiempo, y hará descender sobre vosotros, lluvia temprana, y tardía, como al principio, aleluya, eso es para ustedes, eso es para nosotros, los hijos de sillón, las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y de aceite, aleluya, yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, y la langosta, que te ha robado el saltón, que te ha quitado la langosta, que te ha quitado el revoltón, que te ha quitado la oruga, que te ha quitado, la palabra dice que este es el tiempo, cuando tú comienzas a obedecer la Torah, todo lo que el enemigo te quitó, todo lo que el enemigo devoró en ti, Yahweh se va o te lo devolverá, siete tantos más, aleluya, eso está escrito en la palabra, comerán, este texto me gusta, a usted también, cuando se habla de comida nos gusta, dice comeréis hasta cuándo, hasta saciaros, espléndidamente, dice y exaltaréis el nombre de Yohei Bahuhei vuestro el Lord, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más será un pueblo avergonzado, aleluya, nunca más te van a decir, ve y este qué, este loco con qué sale, no, amado mío, no nos avergoncemos, hay gente que se burla, dice y esto es que guardando chavado un jueves, pero eso es, ahí está en la Torah, ahí está en el libro de Hanok, y lo estamos haciendo en los tiempos designados, por nuestro abacado Yahweh, dice entonces, y conoceréis que en medio de Israel, estoy yo, tanto dicen en medio, y que yo, soy yo, Hei Bahuhei, Yahweh se va a o, él dice, yo estoy, y quién soy yo, Yahweh se va a o, aleluya, y no hay otro, no hay otro, olvídate de eso, no hay otro, ni grande, ni pequeño, ni gordo, ni flaco, no hay otro, dice la palabra, y mi pueblo, nunca jamás, vuelve y le dice, será que, avergonzado, aleluya, diga, bendito sea su nombre, aquí no hay el ayayay, bendito sea su nombre, ¿sabe por qué, amado mío? porque eso es lo que nuestro abacado Yahweh quiere con su vida, obedezcámosle, poré, yo no entiendo nada de eso, hoy me escribí a alguien, cuando yo mandaba las imágenes de, 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 de rollo de, poré, yo no entiendo nada, le dije, pues si sigue con esa actitud, no vas a entender jamás, sí, así le dije, pero si tú eres maneable y enseñable, tú comienzas, tienes una pregunta, pregunta, tienes una inquietud, inquiétate, y sencillamente, dinos, dinos, qué es lo que tú quieres, no entiendo esto, pues vas a entenderlo, ¿sabe que llevamos ocho meses, llevamos ocho años, y hay gente que todavía están aprendiendo, sencillamente aprende, sencillamente estudia la Torah, está en las enseñanzas, en las transmisiones, busca del abacado Yahweh, despacio, pero con pies seguro, aliméntate todos los días, del clamor a las cinco, de las, de las transmisiones, y vea, lo que tú no entiendes, lo vas a entender, ninguno, ninguno sabía, estamos aprendiendo, yo ahora, yo al principio, no entendía muchas cosas, pero comencé a entender, y yo ahora, con los ojos cerrados, te digo, todo el calendario Torah, que nuestro abacado Yahweh, nos ayude, porque te hablé, del trigo, porque te hablé, de la miel, porque te hablé, de las cementeras, porque te hablé, de comida, porque te hablé, de la lluvia, porque todo eso, tiene que ver, con las estaciones, con las cementeras, con las cosechas, que Yahweh te bendiga, que Yahweh te ayude, y que el haga resplandecer, su bendito rostro, sobre su vida, aleluya, bendito, sea su nombre, para siempre, aleluya, damos toda rabá, damos toda rabá, porque eso es lo que él quiere, bendito, es su nombre, para siempre, aleluya, aleluya, vamos, a escuchar, aunque la higuera, no florezca, aunque no florezca, con todo, yo me alegraré, en yo, aleluya, bendito, sea su nombre, para siempre, aleluya, bendito, sea su nombre, le damos, le damos a nuestro abacador, Yahweh, toda rabá, por este tiempo especial, y vamos a terminar este tiempo, mañana, mañana hay clamor, a las cinco de la mañana, y tenemos también, enseñanza, por la tarde, mañana les anuncio, en la mañana, a qué horas es la enseñanza, aunque la higuera, no florezca, y haya fruto, en las pines, aleluya, aunque falte, la cosecha, del olivo, y los campos, no produzcan, alimentos, con todo, yo, esperaré, en ayer, con todo, yo, me regalaré, en ayer, con todo, yo, esperaré, en ayer, con todo, yo, esperaré, en ayer, aleluya, aunque se, aplode, mis piernas, pero, con paciencia, su bondad, eterna, aunque, los ojos, se sequen, por falta, de agua, con todo, yo, me regalaré, mi alabanza, aleluya, escucharé, en ayer, con todo, me regalaré, en ayer, aleluya, con todo, yo, esperaré, en ayer, con todo, yo, esperaré, en ayer, canto, canto, de novar, todo, para, para, bien, canto, de novar, todo, para, para, bien, y, aunque, está en el exilio, solo en ti esperaré. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bueno, amados, vamos a hacer una tefilá para terminar este tiempo de recibimiento de este rollo de es. No olvide, es el primer día del cuarto mes toraico. Cuarto mes. Día de rollo de es, pero también día de cambio de estación. Día especial. Mañana celebremos juntos, estudiamos la Torah juntos. Prepárese en gratitud o en ofrendas. Prepárese el aladón y que nuestro abacador Yahweh sea bendiciendo tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia, tus sembrados, tus cementeras. Que Yahweh bendiga a los fincarios, que Yahweh bendiga a los que tienen sus fincas, los que tienen sus cafetales. Que Yahweh bendiga a todos los que él ha puesto en sus manos. ¡Aleluya! Porque hoy es día de rollo de es. Hoy es día de cambio de estación. Dice que mientras exista la tierra no faltarán las cementeras. No faltará el fruto de la tierra. No faltará la lluvia. No faltará el calor, el verano, la primavera, el invierno. ¿Queremos más? Entonces, amado mío, vamos a darle toda al Padre. Abacados, en esta noche te bendecimos y te damos toda rabá. Hemos recibido un nuevo mes, una nueva estación, un nuevo día de rollo de es. Hoy yo levanto mi mano para agradecerte a ti en favor de esa quejilá. Bendice la quejilá de tu reino en las naciones. Bendice la quejilá del reino en los pueblos. Bendice la quejilá del reino en cada país. ¡Aleluya! Bendice cada quejilá en cada ciudad. Allá en Armenia, allá en Ibagué, en cabeza del Morel Reinel. En Ibagué, ¡Aleluya! Allá en Armenia, bendito su nombre. Bendice cada una de las familias en las diferentes ciudades. Aquí en Planadas, bendice las fincas, bendice los sembrados, bendice los cafetales, bendice los cosecheros, bendice los fincarios en el nombre de nuestro amado Adon Yahshua. Tú has prometido que no faltarán las cementeras, que no faltará la lluvia tardía y temprana, que no faltará, ¡Aleluya! el fruto de la tierra. Y mañana, Abacados, y muchos esta noche, Padre mío, celebran ofreciéndote a ti, ¡Aleluya! ¡Aleluya! de lo mucho que tú nos has dado, te ofrecemos una mínima parte. Pero, Padre, se hace con alegría de corazón. Siga bendiciendo esta casa, sigue bendiciendo este pueblo, y que nuestro Abacados Yahweh sea bendiciendo nuestras familias, desde ahora y para siempre. Que nunca falte en la mesa el ején, que nunca falte el fruto de la tierra, que nunca falte en la despensa y en la artesa de amasar el fruto de la tierra. Bendice las manos benditas que preparan los alimentos en nuestras casas, y bendice, Padre mío, los bueyes que trabajan, que tú les das la fuerza para laborar y traer el fruto de la tierra a la casa. Bendice los Abacados, Padre, que las mujeres sean como plantas de vidas tendidas alrededor de su casa, llevando fruto y mucho fruto. ¡Aleluya! que nuestros hijos sean como plantas de olivo alrededor de la mesa. Que nuestras hijas sean como esquinas labradas de los palacios del rey, brocadas en oro y en plata. ¡Aleluya! y que los hombres sean como bueyes en fuerza, en vigor y en energía para laborar la tierra en el nombre que es sobre todo nombre. Damos toda rabá por tu inmenso ajabá, por tu inmensa bondad sobre tus hijos. Danos esta noche un sueño profundo y reparador. Padre, visita a las familias mientras duermen. Cúrales y guárdales. Mientras ellos están durmiendo, visítales y obra en ellos. Los que están enfermos sean sanados. Los que están cautivos sean liberados. Aquellos, Padre mío, que tienen deficiencia en su cuerpo, Padre, sean restaurados en todas las áreas de su vida. En el nombre de nuestro amado Adon Yashua, Hamashia, damos a ti toda rabá. ¡Aleluya! ¡Emed! 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 ¡Aleluya! Démosle un aplauso a nuestro Abacadó Yahweh por ese tiempo especial que nos da. ¡Aleluya! Y que Él sea abundante en nuestras vidas. ¡Shalón! 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 para todos. Que haya un bendecido rollo de mañana. Que todo lo que ustedes preparen mañana sea bendecido por nuestro Abacadó Yahweh. Y que todo sea para honra y exaltación de su bendito nombre. ¡Aleluya! Toda rabá todos, toda rabá. Y esperamos que mañana estemos a las cinco de la mañana ahí dándole toda al Padre por este tiempo especial que nos da. ¡Shalón! ¡Shalón! ¡Habacú Gadol! Y salude a la persona que está a su lado y dígale un bendecido mes y una bendecida estación. ¡Aleluya! ¡Emed! 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 ¡Bendito sea su nombre para siempre! ¡Aleluya! ¡Emed! ¡Emed! ¡Emed!